Bueno y abrimos la columna de seguridad vial de arriba gente que hoy más que nunca nos viene como anillo al dedo, ¿no? Porque hace un ratito dialogábamos con representantes de la UNASEB a propósito del peso que tiene en el desarrollo del país, no solamente en la historia de vidas y de familias, sino en la economía, en la salud, en el trabajo, los siniestros de tránsito, ¿no? Y desde este lugar, semanalmente o quincenalmente, venimos dando información para justamente revertir esa situación de a poquito. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Buen día. ¿Qué tal, Lorena? Pero... Muy bien, bueno, hoy nos traes un tema muy importante, ¿no? Que yo, la verdad, que nunca me había puesto a reflexionar en eso. La posición del chofer frente al volante como forma de evitar o prevenir siniestros de tránsito. Bueno, tú sabes que... Y esto también, aunque una persona no lo tenga en cuenta, inclusive cuando te vas a subir al auto, hay hasta una posición para entrar. Todos entramos hacia el frente, con los pies hacia delante. Y la verdad que hay que entrar de cola. Sentarte de cola y después correr el cuerpo y ponerle sin los pies. Entonces, estos días de calor, que la gente andaba con la ventanilla abierta, inclusive con los polarizados, uno miraba hacia adentro por un defecto, por un tema, y veía una ubicación incorrecta del individuo. Entonces, esto que traemos acá y que se puso en pantalla, implica lo siguiente. La ergonomía tiene que ser perfecta para poder utilizar los elementos que hay de seguridad pasiva. La primera, la ubicación de la butaca. Tiene que tener una altura, que el conductor no quede a la altura prácticamente de su cabeza, del techo o del parante que tiene el auto o del parante de la puerta. Porque un golpe lateral, evidentemente, o en un vuelco, la cabeza estando muy cerca, complica la situación. La otra, la posición de las piernas y también de los brazos. En el caso de las piernas, tienen que ser 100, 110 grados, para no estar demasiado derecho la pierna, porque si hay un golpe, evidentemente que eso puede hacer que uno se descadere. La otra, vemos mucha gente que utiliza el respaldo de manera tan inclinada que el cinturón de seguridad no le sirve y puede tener el efecto submarino y el cinturón, realmente, que tendría que haberlo ajustado con la postura ergonómica de la butaca, no sirve. La posición de las manos, los brazos. Esto es otro elemento importante para conseguir una correcta ubicación. La primera, si te permite tu coche ubicar correctamente el volante, subirlo, bajarlo, vamos a hacerlo, corremos hacia adelante, tratando de que las muñecas, llevamos hasta la parte superior del volante y cuando queda ahí en la muñeca, ahí trabamos. Pero esto, no. Nosotros tenemos que pensar que el volante lo dividimos en dos y vamos a conducir hacia la derecha, a la mano derecha, y hacia la izquierda, a la izquierda. Cruzar el brazo y explota el airbag, pega automáticamente contra el maxilar y es una mordida impresionante y rotura evidente del maxilar. La otra, complemento fundamental a esta posición ergonómica, ¿cómo colocamos el apoyacabeza? Al tener el respaldo demasiado inclinado, estamos lejos de la apoyacabeza y en un choque, allí se mostraba una figura que era entre 15 y 24 kilómetros por hora, tenemos el guince cervical. Y cuando colocamos el cinturón de seguridad, tratar de golpearlo, llevarlo hacia adelante, ¿para qué? Para que trabe. Porque a lo mejor queda con cierta holgura que si yo tengo una frenada rápida frente a un estímulo negativo, puede ser que dé contra el volante. Obviamente que previamente ahí explotará el airbag, pero yo necesito tener el apoyacabeza bien colocado, a la altura de los ojos. La otra que acabamos de ver, gente que va con la ventanilla a mitad de abrir. Eso es un golpe lateral, es una guillotina. Hay que colocarse con el vidrio totalmente bajo o el vidrio totalmente cerrado, subido, ¿verdad? Pero dejarlo por la mitad, hay gente que pone el brazo afuera, eso hemos visto siniestro de tránsito que es un tema muy importante por los cortes que se pueden producir. Y uno dice, bueno, pero si yo pienso... Eso, por ejemplo, tampoco lo había pensado nunca. Bueno, y hay gente que dice, no, pero si yo pienso todo eso, no, demoro en arrancar o lo que sea. Primero tenés que ubicarte ergonómicamente, cosa de que todos los elementos de seguridad pasiva jueguen a tu favor y no en contra. Primer elemento. Y la otra, antes de poner en marcha el vehículo, tenemos que corregir esa situación. Como todo en la vida, requiere equilibrio y la posición de las manos son fundamentales. Ahora, el accidente no se elige, pero pasa. Yo no busco el choque, pero sucede. Por lo tanto, yo debo de tener utilizado, saber utilizar los elementos de seguridad pasiva para que siempre jueguen a favor. Pero además uno los puede dejar medianamente acomodados a uno mismo. No es frecuente que estén dos o tres personas manejando un vehículo más allá de que puede pasar. Uno puede, yo por ejemplo lo hice con tus indicaciones y cada vez antes de salir de la ruta, me acuerdo de tu frase, la ruta mata, y tener atención a que medianamente están adaptados a uno y corregir pequeños detalles, incluso también los espejos, no lleva tampoco tanto como para hacer que no valga la pena de cara al beneficio que puede redundar. Totalmente de acuerdo. Y hay dos o tres temitas que tú tocas. Bueno, los espejos, después de que nos colocamos toda la butaca, la posición ergonómica de las manos, corregimos los espejos, eso va al final, para que quede a tu altura, colocamos el cinturón de seguridad y recién ahí le damos marcha al auto y salimos, con los pensamientos y la actitud de poder, digamos, conducir con seguridad. Te doy un dato, por ejemplo, mucha gente pone el brazo encima de la puerta, del apoyabrazo. Otros ponen la mano arriba de la palanca de cambio. En un momento, supongamos que venimos a 50 kilómetros por hora, recorremos casi 14 metros por segundo. Entonces, por lo general, lo tenemos comprobado en nuestros simuladores. El individuo con una mano sola, cuando le ponemos un estímulo imprevisto, ¿qué es lo primero que hace? Asirse del volante. ¿Qué busca? Equilibrio. Y luego, en fracción de segundo, el individuo aprieta el freno. Cuando yo saco la mano de la palanca de cambio, la llevo al volante, o del posabrazo, la llevo al volante. ¿Gano o pierdo tiempo? Perdés, claro. A 50 kilómetros por hora, recorremos 14 metros por segundo. Perdí 14 metros. Y pierdo la mitad. Ponele medio segundo, llevar la mano al volante. 14 más 7, 21. Y todavía ahí recién aprieto el freno y la respuesta mecánica de los frenos tienen una demora, tienen un delay. O sea que pierdo una cantidad de metros que tendría que ser efectivo para o evitar o mitigar algunas consecuencias. Pero cuando vamos conduciendo, eso no lo pensamos. Y es fundamental. Las dos manos, no solamente porque sea obligatorio, sino que además es una buena práctica. Si yo voy alejado del volante y me afirmo, ¿qué hago con los brazos frente a un choque? Son una barra, una columna, que me saco los hombros. Con los pies estirados, lo primero que hago es afirmarme al piso, me saco las caderas. O sea que toda la construcción de ingeniería, esa seguridad pasiva y activa que tiene de construcción, son elementos que tratan de proteger al individuo frente a un impacto. Pero si yo no corrijo y no la sé utilizar, evidentemente que en el momento que necesiten funcionar, quizás no lo hacen de la manera más correcta. Todo esto se aplica no solamente a carretera, a rutas, sino también dentro de la ciudad, porque tendemos a subestimar a veces que andamos en radios relativamente reducidos dentro de la ciudad y conocidos. La ruta todos los días al trabajo, a la escuela de los niños. Y uno se deja llevar. Y está muy bien lo que tú decís, Lorena. Quizás también el conductor tiene que ver cómo va sentado el acompañante. Porque hay gente que cruza los pies, otros vemos que ponen los pies arriba del tablero, arriba, sacan para afuera ahora en verano por la ventana. El mate. Terrible. El mate, comer, fumar, todos elementos que son pequeñitos, pequeños detalles, pero ¿qué hacen a la función? Ponemos en juego la vida. Lesiones que a lo mejor mal ubicado. Claro, me corregí si me equivoco, pero yo había leído que a veces los choques más graves son a pocos metros, a pocos kilómetros de la casa de la persona, porque justamente vos decís, no me pongo ni el cinturón si voy hasta ahí. No, no, sí, tiré todo arriba del auto y me subí. Si voy a dos cuadras y de repente en esas dos cuadras uno está sin el cinturón, sin toda la precaución y es donde pasa el accidente. Sí, por lo general se toman 7, 8 kilómetros alrededor si uno dice el viaje es corto, ¿para qué me voy a poner el cinturón en seguridad? Y bueno, esto pasa. Lo mismo que con el casco. ¿Por qué no te pones el casco? Bueno, el casco me pongo cuando agarro camino maldonado, salgo a la ruta. La verdad, el casco a 90 kilómetros por hora en un golpe te mata igual. ¿Dónde sirve más el casco? Acá cuando estamos a 40, 40. En la cortita, como le llamamos. Exactamente. Y estos días, inclusive, hay otras cosas, otros elementos como estas lesiones graves de estos chicos de este matrimonio que iba con dos niños, ¿verdad? Es algo que tampoco se controla, no tenemos idea de lo que puede pasar. Pero que se ve muy frecuentemente. Entre dos adultos, los niños chiquitos, es algo que se ve frecuentemente. Exactamente. Entonces, como no lo fiscalizamos, la gente cree que se puede andar y después tenemos serios líos para poder hacer reclamos, ¿verdad? El SOA, la mar en coche. Pero sobre todo pensar, yo le pregunté a mis hijos si podemos ir cuatro y el riesgo que van a tener si ellos lo aceptan. Esto es un elemento importante. Por lo tanto, todos los elementos, ergonomía, la postura de equilibrio, prestar atención y evidentemente una aplicación de sentido común, prestando atención a lo que voy a hacer, es un elemento fundamental. Y aprovechemos esta doble columna que hubo hoy de seguridad vial y decir, esto también es seguridad vial y tiene que ser enseñado. Muchísimas gracias, Arturo. Al contrario, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la columna de seguridad vial a cargo del profesor Arturo Borges, director del ICED. Gracias.